Oye, Rafael, a ver, cuéntanos tu chisme, Rafael. Que mi papá siempre se tira unos pedos. ¿En serio? ¿Y a qué huele? La mierda, rompe madres. Su cincuentón por su papá pedorro. Felicidades, chocale. ¿Listo para contar el chisme que te sabes? Sí. Arráncate, ánimo. Mi papá se murió. Ah, caray, ¿por qué? Lo glasearon. ¿Dónde? Tavares. Lo balas y un cartel. Este, pasaron en la moto y les dispararon en la cabeza. Un disparo en la panza y uno en la cabeza. Gracias, muchas gracias. Y muy buena noche. Matías. Oye, Matías, mira, te vas a ganar un premio si cuentas un chisme bien chido, acá digno de Pati Chapoy. Échatelo. Siempre que vamos a la casa, el vecino siempre tiene su pinche cocina ahí encargada la música. Y cuando vamos a quejarnos, anda borracho todo, le dice, llévense a la beca. Le dice ahí, no, llévense a la beca. Y llegaron todos los vecinos a hacerle de pleito. Y en el radio un cochinero. Al vecino. ¿Y qué más le hicieron? Le estuvieron regañando que ya no le pusieron. ¿Y tú qué le dijiste? Nada, nomás mi familia, porque ya estaban hartos de ese... De ese vecino, escandaloso. Oye, ¿y tú qué le dirías a ese vecino? No, pues que se fuera a otra colonia, que pinte su propia casa y que se alargue. Ahí está su premio, ten, campeón. Unas últimas palabras al vecino. Que por favor ya no esté chingando. Mira, Kenia, te vas a ganar un premio si cuentas un chisme bien padre, ¿va? Va. ¿Sí te sabes un chisme? ¿Sí es chismosilla? Sí. A mí me encanta vivir del chisme, dicen la metiche. La otra vez, yo estaba allá en mi casa. Y vi como a mi perrita la patearon. El muchacho de... Este, estaba recién nacidita, de sus bebés. A mi hermana le gritaron. Y entonces, mi mamá se metió y ese muchacho estaba bien chaparrillo y sacó un machete. Y mamá también que saca el machete. Y que se empiezan a pelear. Y con los machetazos se dieron. Se agarraron a machetazos. Sí, y llegaron bien hartas motos. Y entre todos nos se machetearon. ¿Y quién ganó? Mi mamá. ¿Y luego en qué quedó? Se machetearon y pues ya no nos hablamos. A ver, raza, ahí está su premio, ten. ¿Qué vas a hacer con tu premio? Pues comprame algo. Lucero. Oye, Lucero, mira, te vas a ganar un premio si nos cuentas un chisme bien chido. De una prima. ¿Una prima? A ver, cuéntanos el chisme. Este, ella tiene novio y su papá no sabe. Pues, ¿sabes qué bueno que se está cuidando? Y su papá no sabe. ¿Y cómo se llama tu prima? Lupita. ¡Ah, Lupita! ¡Ya nos exhibiste! Bien, aquí le vamos a dar el 50 pesos por ventanear a su prima Lupita. Eso. Ten, algo que le quieras decir a tu prima Lupita. Que ella no va a tener novio. Me las vas a pagar. Te vas a ganar un premio si cuentas un chisme bien chido, va. A ver, échale. Una vez estaba yo jugando con mi teléfono. Y escucho que mis papás empiezan a gritar. ¡Córtale, córtale! Y pues empezaron a pelearse. ¡Oh! Y pues mi papá empezó a aventarle cosas a mi mamá. Y mi mamá se lo agarró a chanclazos. ¡Dale, mamá! ¡Dale, dale, dale! Y pues terminó ganando mi mamá. ¡Ah, eso! ¡Qué chido! ¿Y ya no se han vuelto a pelear? Pues hasta ahorita no. ¡Ah, qué bueno! ¡Chocaste! ¿Ya está listo para contar tu chisme? Sí. A ver, arráncate. Que yo estaba con la novia de mi mejor amigo. Era mi compa de Chapulín y bajó la morra de Chapulín. Pero entonces es como que me engañabas, ¿no? ¿Qué? Yo lo engañaba. Bueno, no. ¿Tú le diste bajín? No. O sea, ahí me revuelvo. Yo estaba con la novia de él y él estaba con otra novia que no era ella. Era mi compa de Chapulín y bajó la morra de Chapulín. Mira, te vas a ganar un premio si cuentas un chisme bien chido, ¿va? Échale a ver. Cuando mi papá estaba haciendo algo, que un señor que le puncharon la llanta a mi papá es un Nissan, una Nissancita. Y después que se hicieron de cosas, después que se agarraron y le dijo, p*** dejo, p*** dejo, p*** dejo, p*** dejo, p*** dejo, p*** dejo, p*** dejo. Te vas a ganar un premio si nos cuentas un chisme bien chido, ¿va? Échale a ver. La otra vez estaba en la escuela y justo me metí, estaban rayando los baños y les hablé a los maestros y los regañaron bien feo y hasta los expulsaron. Deja de ser chismoso, carnal. Arráncate con tu chisme. Oigan, sí se enteraron que casi en toda la ciudad hubo una p*** de acera. ¿Qué? Primero fue en pozos, luego se recorrieron hasta periférico y pues que todo salió bien, atraparon a todos. Y otro chisme que te sepas acá. Se andan peleando todos allá en la cuadra, se andan peleando todos los cholos. ¿Qué se escucha? Puras maldiciones. A ver, algo que nos puedas decir así rapidillo que se decían. Hijo de tu mamá. ¿Qué? Razita, le hacemos otra vez su premio. A ver, campeón. A ver, cuéntalo. Una vez mi papá llegó Primo Gacha a la casa y se escaparon los pegos y los perseguí para entrar a la calle. Wow, no puedo creerlo. No me lo esperaba. Qué impactante noticia. No manches, y luego sí los encontraste. Sí. ¿Y tu papá qué hizo? Pues no lo sé, estaba ahí en la casa. Bien borracho. Sí. Ahí está su premio, raza. Chócalas, sobres. El otro día, ya que estábamos en el otro día, mi mamá llegó un señor que iba a ser un papá. Le llegó con unas flores de chocolate y se le dijo, ¿quieres ser muy morra? Le dijo, no. ¿Tu mamá le dijo que no? Le dijo que no. Pero cuando le dijo, ¿quieres unas chelas? ¿Quieres un cartón de chelas? Y dijo, ¿cómo te llamabas? Ah, no. Si piensa que me va a comprar con unos regalitos, déjeme decirle una cosa. Le atinó. ¿Qué cayó tu mamá? Cayó en el truco y se la llevó. El amor, el amor, no deja de ser. Ya se llevó sus otros 50, se la rifó, raza, ya, se la rifó. ¿Qué, te sabes otro? El niño chisme, ya lo tenemos con ustedes, raza, ya. ¿De qué hablo? Vean esto. El otro día que me subí a un juego, unos niños estaban desmayando. Y sus papás los obligaron a subirse. Yo le dije a sus papás, no sean puñetas. Llegó el café y dijo, no le están diciendo así a los niños, no lo pueden obligar. Y que llegue otro morro a hacerme de paro. Y ahí fue cuando agarramos palos, eso. Y le dimos en la espalda a los señores, los bajamos a los niños y le dijimos, a las otras más que nos llegan así puñetas, los vamos a tirar del puente. Ah, no, el niño alucinó así ya. Acá lo tenemos. ¿Cuánto te llevas en cienes a la cámara? 150. Un saludo a toda mi familia que siempre me han enseñado las cosas, qué leer, cómo le hago. Pero todavía no sé leer muy bien. En especial a mi abuela y a mis abuelitos. ¡Hala, está muy bien, ánimo! ¡Ey, qué rollo, razón! Esperemos les haya gustado muchísimo este video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y váyanse volando a seguirnos a Spotify, porque les tenemos una sorpresa, raza. Así que, como ya saben, pórtense bien y bye. Los ADN, la, 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 la. Los ADN, la, 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 la. Los ADN, la, 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 la.